Chicos, me lo mandó Magicraft. Me encanta todo lo que me envían. Vamos a verlo. Bueno chicos, esto fue los moldes que me llegaron. Miren aquí, un caballito de mar, estrellas de mar. Qué bonito. Todos estos los vamos a hacer tanto en resina como en fondant, que también pueden usar foamy moldeable. Estos moldes son sumamente flexibles. Hay moldes que no lo son. Estos me encantan, duran muchísimo y eso es muy importante. Bueno chicos, estoy aquí en mi escritorio. Otro de los productos que me llegó fue el fondant blanco. Este fondant tiene un sabor tan delicioso que es adictivo. Además de que lo puedes trabajar de una forma muy muy fácil, no más los desempacas y empiezas a hacer todos tus trabajos con fondant y con estos moldes. Chequen lo fácil que es trabajar con fondant de Magicraft. Solamente le ponen CMC, amasan muy bien, lo dejan reposar unos 5 minutos y lo ponen en su molde y listo. También me llegó diamantina comestible. Vean los colores, qué hermosos. Ay, este amarillo me puede encantar. Chequen. Y los hay en todos los colores. Me llegaron matizadores en colores muy muy bonitos que es el amarillo, el café, el rosa fosforescente azul y amarillo. Como más clarito, pollo que le dicen. Para poder decorar lo que son sus figuras. Les van a quedar de look. Y si decoramos unos cookies. Sí, encontrarán estas decoraciones de azúcar en Magicraft, en Facebook y en Mercado Libre. Se ven de lujo. Bueno, chicos, aquí está todo lo que me llegó. La verdad, está todo muy bonito. Agradezco mucho a Magicraft que me mande estos productos para poderse los mostrar a ustedes, para poder hacer muchos tutoriales con ellos. Les mando un gran beso, cuídense mucho, quédense en casa y no olviden suscribirse a mi canal, visitar todas mis redes sociales y piquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. ¡Hasta pronto! Bye, besitos. ¡Hasta pronto! Bye, besitos. Gracias por ver el video.